Se han revelado unos audios donde implicaría la compra de cupos y de puestos dentro de la Dirección Regional de Salud. No sé si es que usted habría estado enterado de ello. Bueno, sí, por la misma emisora radial he escuchado yo que en verdad se está vendiendo puestos o cupos, bueno, de favores o cuestiones económicas, ¿no? Y cada vez están saliendo más audios, caballero, y eso nos perjudicaría un poco más. Claro, mire, al respecto yo le digo que la corrupción nunca va a desaparecer porque francamente la ley no es muy drástica. O sea, ahora tiene que ser contundente y en todo caso no solamente hacer de que al final de cuentas se pague con pena de cárcel, sino también que tiene que devolver ese dinero y ya de por vida queden privados para postular una administración pública para cargos de confianza, en fin. Pero, como repito, tiene que ser muy radical, muy profundo la sanción porque de lo contrario es un saludo a la bandera. Como todos los años estamos viendo toda esta clase de inmoralidades, de corrupción y nunca va a acabar. Caballero, y sin embargo, si es que estos audios se demostrarían que son ciertos y pertenecen a las personas que se señala que pertenecen, ¿usted cree que los implicados, como se señala tal vez al gobernador regional de ICA, a su esposa, el director del sector salud aquí en ICA también, ¿deberían salir de sus puestos? ¿Qué sanciones deberían recibir? ¿Usted qué considera que deberían hacer? Inmediatamente yo pienso que al detectarse esos hechos, inmediatamente debe separarse. Es por eso que a veces los mismos miembros o las mismas autoridades, como se dice, ellos están a flor de labio todo el tiempo y ese proceso que se le inicia demora tiempo para sancionárselo. Para mi modo de ver y de pensar, para que sea más radical y haya un temor, cuando se ve esos casos, inmediatamente debe, mejor dicho, sacárselo del cargo y también inmediatamente puede haber una detención provisional hasta que se defina si en verdad se han cometido esos delitos o no. Pero por lo cierto, inmediatamente para que todo funcionario tenga temor, como repito, la ley debe ser bien sancionador y otra cosa, se castigue hasta lo más profundo y con más penas todavía, más penas efectivas. ¿Qué debería suceder con el concurso que se está dando, este que ha sido cuestionado por estos audios? ¿Debería retomarse? ¿Debería tener supervisión del gobierno? ¿Cómo debería ser este proceso en todo caso? Yo pienso que debería haber, como se llama, presencia de las mismas autoridades para cuando se rindan esos exámenes de postulación a los cargos para ver francamente que todo es cristalino, pero si lo va a hacer una misma directiva de la misma institución, lógicamente es juez y parte y dentro de eso hay mucha corrupción. Tiene que en todo caso también, ¿cómo se llama?, invitarse a las autoridades gubernamentales para que en todo caso ellos mismos lo califiquen, pues, para poder ingresar si es que ha aprobado ese postulante a un cargo, ¿no? Porque así se podría tener más cristalino, más cristalino serían las postulaciones. Si es que se comprueba una cosa de esas, tienen que investigar bien y dar alguna medida de sanción, porque ya es tiempo de que la gente se comporte con honestidad, sobre todo las autoridades. Eso es todo lo que puedo decir. El director del puesto de salud y las demás entidades que probablemente podrían estar implicados, ¿usted considera que ellos deberían dejar sus puestos cuando se demuestre que esos audios sean ciertos? Cuando haya una buena investigación, todo yo creo que sí merecen ser, ¿no?, pero a veces son acusaciones, ¿no?, y tampoco se puede actuar a la ligera, ¿no? ¿En algún momento usted ha escuchado de algo similar de compra de puestos, de que hay vara por ahí en los puestos para poder ingresar a trabajar en el sector público? Bueno, siempre se ha dicho que la vara, la vara siempre han hablado para toda una vida, y eso me parece injusto. Deben entrar por su capacidad, por su responsabilidad, pero la vara ya no debe funcionar. ¿Está mal esa situación que están haciendo entre ese sector y que debe ser investigado? Caballero, cuando se detecten a los responsables, en ello estaría probablemente implicado el gobernador regional, ¿usted considera que debería dejar su cargo? ¿Debería ser sancionado? ¿Qué tipo de sanción debería recibir? ¿Qué considera usted que debería ser lo más legal, incluso cuando de repente hayan otros autores más implicados? Debería dejar su cargo para que se investigue y se esclarezca los hechos que efectivamente está involucrado el gobernador y de esa manera determinar su responsabilidad. ¿En algún momento de su historia aquí en ICA ha podido presenciar que en el sector público, para poder ingresar a ello, se necesita vara, comprar los puestos? El tarjetazo, siempre se ha destilado el tarjetazo y nunca se ha visto entregar los puestos a las personas que verdaderamente necesitan o por sus propios méritos que tengan. Lamentablemente estos audios salieron en un momento cuando se estaba haciendo la convocatoria para poder entrar a trabajar dentro de la Dirección Regional de Salud y obtener un puesto dentro del sector ya mencionado. ¿Usted piensa que esta convocatoria debería ser programada? Programada. Y si se ha llevado ya a cabo esa convocatoria, debe quedar anulado. Caballero, ¿y considera que debería haber intervención del gobierno central? Por supuesto, por supuesto, y del Ministerio Público y de las autoridades judiciales que efectivamente ellos están a cargo de ver todo este problema que se está viendo.